Más vale que el reparador pueda arreglar el cuarto fásico. Al menos esta misión no tendrá complicaciones. No sé en tu dimensión, pero aquí las cosas nunca salen según el plan. Aquí aprendes a improvisar a toda prisa. Yo también tengo un don para la improvisación. Bueno, tengo ganas de verte en acción. Vamos a reparar el cuarto fásico. Espero que el reparador sea tan bueno como dicen los morts. Sí, yo también lo espero. El puente parece estar fuera de servicio. Quizá ha habido una incursión. Los sitios como este suelen tener que defenderse de los bandidos. O lo puede que los bulas de aquí sepan dónde está. Son chatarreros y comerciantes y muy risueños. Espero que sean más hospitalarios que los bulas de mi dimensión. Sol�� caído está en el arribo. esto estaba bien oculto. Que son los mayores de 15 años. Esto estaba bien oculto. Un plato de 2014 L próximo grupo de clave está en la escuffed conexión bíblica. Disculpen, ¿alguien sabe dónde podemos encontrar al reparador? Supongo que son precavidos. ¡Hora de cerrar! Si fuese un reparador, ¿dónde estaría? ¿Nuevos turistas? ¡Oh! ¡Bienvenidos a la perla de la galaxia! Espero que os divirtáis. Molonov significa paraíso en chatarro. ¿El reparador está en este planeta? Sin ninguna duda. Un gran tipo. El mejor. Y está soltero, por si a alguien le interesa. Nos han dicho que puede arreglar cuarzo fásico. ¡Cuarzo fásico, cuarzo pírico, cuarzo cuártico, lo que sea! Pero... Hemos tenido problemas con los piratas y el gran Dullón nos echó una mano, pero unos días después de destrozarlos, se... rompió. Podríamos repararlo a él. Seguro que vosotros lo dejáis como nuevo en un molo minuto. Pero los piratas destruyeron el camino hasta él, así que necesitaréis un lanzador. ¡Oh! He visto uno en la fosa de fundición de más allá. ¡Qué suerte! ¿Qué? ¿Después de esto, Ratchet y tú os iréis a la dimensión lomba? Es posible, pero Ratchet no lo tiene claro. Quizá le dé miedo que... ¿Cómo? ¿Qué miedo? ¿De qué? Es... complicado. Pues si él no quiere ir... ¿Lo haré yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay forma! ¡Las fosas de fundición están al otro lado del cañón! Pero no hay forma de llegar hasta allí. Habrá que improvisar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay una brecha! ¡No dejan de venir! ¡Prepárate a saltar! ¡Oh, cielo! ¡Este sistema de raíles parece sumamente peligroso! ¡Tú agárrate bien! ¡Conduce directamente a las fosas! ¡Lo que me da miedo es acabar metido en una de ellas! ¡Coser y contar! ¡Oh, no! ¡Avante toda, lobos de mar! ¡Por fin logramos triunfar! ¡Saqueos, asaltos, pillajes y más! ¡El gran robot ya no está! ¡Muchachos, mirad esto! ¡Ya hemos conseguido que sea nuestro! ¡El destino nos ha unido otra vez! ¡Apetit, Ribbet! Supongo que le encanta ver cómo te pateo el trasero. ¡Amigos piratas, al ataque! ¡Oh, fielos, los piratas están buscando chatarra. ¡No se pueden llevar el... ¡Lasador! ¡Ingrume! Tal vez nuestra altura es un punto a favor. ¡Buena idea! ¡Escudos activados! ¡Nada, escudo! ¡Nuestra primera vez que ha hecho! ¡No se ha caído! ¡Es pechoría! ¡No se ha caído! ¡Es todo, sabrás! ¡Mis atacas no sirven de nada! ¡Ese hedor me está taladrando en la nariz! ¡Pero nunca se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Adoro tu estilo, Ribbet! ¡Pero deberías haber visto el reparador! ¡Cuánto poder! ¡Una pena que se averíase! ¿Lo mataste de aburrimiento o qué? ¡Me encantaría atribuirme el mérito! ¡Pero no! ¡Ignoro por... ...que ha dejado de funcionar! ¡No obstante, no lo echaré de menos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Si Molonov es poco más que chatarra, ¿qué esperan encontrar? ¿Se te ocurre un sitio mejor para enterrar un tesoro que un desguace? ¡Suscríbete! 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 ¡Tenad! ¡Santanad! ¡Estamos unidos hasta que han venido! Así que... ¡Vamos a animar esto! Ya, ya, ríe cuanto quieras, fiel. ¡Nita, mueva! ¡No! 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 ¿Más? ¿Cuántos piratas tiene p... ...tiene a su cargo? ¡El reparador nos ayudará a liquidarlos! ¡No! 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 Parece que nos las apañamos muy bien solitos. ¡No! 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 ¡Allá vamos! ¡Es puta cubierta! ¡No! ¡No! Tu afición por meterte donde no te llamo es muy molesta, porque siempre te interpones. ¿No te ha ocurrido pensar que tú eres el que se interpone en mi camino? Me temo que soy yo el protagonista de esta historia. ¡Ale, ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡No podrás escapar! ¡No quiero evitar golpes como ese! ¡Vamos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡No hay ningún tablón por el que caminar! ¡Yo mismo te daré muerte! ¡No hay ningún tablón por el que caminar! ¡No hay ningún tablón por el que caminar! ¡Ale, muchachos! ¡Esto no se va a repetir! ¡Revengaré! ¡No hay ningún tablón por el que caminar! ¡Oh! ¡No! ¡No hay ningún tablón por el que caminar! ¡No vas a poder huir de mí! ¡No vas a poder huir de mí! ¡Vaya, muchachos! ¡La nave ya no es nuestra! ¡Que quede destruida! ¡Y no será de... de nadie! ¿Estás segura? ¡Sugiero abandonar la nave! ¡No es mala idea! ¡Buen trabajo, tuercas! ¡No quiero volver a ver... ¡Será un pirata! Usemos el lanzador para llegar al reparador Reconozco que no me esperaba para nada que el reparador fuese un robot gigante A lo mejor cuando no está luchando contra el pirata, es un gigante bueno Basándome en mi experiencia con robots gigantes, lo dudo Otro bolsillo dimensional ¿Qué me dices? ¿Te apetece? Soy fácil de convencer Quizás sea hora de un último paseo en Velocibajo Quizásória a la puck Suscribete En serio? En serio? ¡El browser engendé! ¡Tyrendo drástica preocupada! ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Qué buena pinta! ¿Por dónde se sale de aquí? ¡Tan raro como la última vez! Pero fascinante a todas luces. ¡Vale! ¡A por el reparador! ¡Vamos! ¡Casi estamos! ¡La Lombax está aquí! ¡Mierda que tiene prisa por arreglar al reparador! ¡Así que le daremos una muerte rápida! ¡Nos los pagarás por hacernos hundir nuestro propio barco! ¡Cachatala! ¡La Lombax se está acercando demasiado al reparador! ¡Aquí estamos a cubierto! ¡Y también podría flanquearlos por los lados! ¡Arr! ¡No pensabas que te escaparías tan fácilmente! ¡Que el ritmo no pare, Pierre! ¡Solo estoy esperando a que bajes y des la cara! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ya sabía que hundiros en las propuestas! ¡Kirada de ese río, Jose! ¡Ni cantar! ¡Arreglar al reparador! ¡No servirá! ¿Has dicho algo, Pierre? ¡Había dejado de escuchar! ¡Y qué haré yo? ¡Mi peor enemiga! ¡Ja ja ja! ¡Por fuerte nunca lo sabrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es tu encantadora mochilita insolente! ¡Y tú no tenéis futuro! Mochilita insolente ¡Esto no se os da muy bien! ¡No me metas en el mismo barco! ¡Yo solo soy la ca... ¡Hara visible! ¡Esto es peor que el escorpudo! ¡Maldita el munición! ¡Maldita el munición! ¡Te digo que no! ¡El reparador está acabado! ¡Ahora no puedo parar! ¡No estando tan cerca del reparador! ¡Estaba descansando! ¡Será un honor acabar contigo! ¡Tu pellejo peludo no molestará más a pie! ¡Maldita el munición! ¡Maldita el munición! ¡Vamos a usar tu cola para fregar la cubierta! ¡Maldita el munición! ¡Papá! ¡No te llevas una patria! ¡Sorta a todo! ¡Me has hecho agastillas! ¡Achón! ¡Poco con la línea di... ¡No te tienes que estaría! ¡Has salido a bastante! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No soporto los escudos! ¡Muérate el pecho de lo que lamentarás! ¡Sin piedad! ¡No es imposible! ¿Y si el cuarto fásico no se puede recomponer? Pues tendremos un problema, pero no tiene sentido preocuparse por eso ahora. ¡Estoy frustrado y motivado a partes iguales! ¡Muérate el pecho de los escudos! ¡Muérate el pecho de los escudos! ¡Que lleguen al reparador! ¡Muérate el pecho de los escudos! 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 ¡Todo, Todo, Todo, T Versaco! ¡Muérate el pecho de los escudos! ¡Los escudos! ¿Cómo vamos a reparar al reparador? Supongo que primero habrá que activarlo. ¿Es que lo desconectaron al abediarse? ¡Ah! Debe de ser el botón de encendido del reparador. ¿Hola? ¿Estás... bien? No. Estoy roto. ¡Cómo lo está todo! ¡Nada puede repararse! ¡Oh, cielos! ¡Nada! ¡Ya! ¡Al menos se ha ocupado de los piratas! ¡No pases la vista de los raíles! ¡Está arrasando con todo! ¡Chatarra a la vista! ¡No se ha convertido en el rompedor! ¡No se ha convertido en el rompedor! Si tú estás roto, yo también. Y creo que somos estupendos. ¿Alguna sugerencia? Porque me está costando pensar en algo mientras intento escapar de un robot gigante omitida. Ya estoy en ello. ¡No se ha convertido en el rompedor y se ha convertido en el rompedor. ¡Pero yo no soy digno! ¡Tarén donde soy! Sabiduría. Creo que tengo una idea. ¡Soy todo huidos! ¡Estoy roto! ¡No puedo reparar ni ser reparado! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Oh, cielos! ¡Vuelve a dejar de derrumparse todo, por favor! ¡No! ¡No! ¡Yo estoy reparado! ¿Qué estás haciendo? Improvisando. Tal vez ahora sea distinto, pero me has ayudado a comprender que sigo siendo Clank. Es un alivio. No sé de qué manera os lo podría compensar. ¿Puedes reparar esto? Gracias. ¿Le habéis dado a este robot gigante el don de la esperanza? Soy yo el que os está muy agradeciendo. ¡Volvamos a la nave, ¿vale? Sí. Espero que a Ratchet le haya ido mejor con lo del nuevo dimensionador. Entonces, ¿no vamos a hablar de cómo me has salvado el cuello? ¿Te he salvado? Pues claro. Parece que eres un héroe incluso en mi dimensión. Yo... Gracias, Rivet. ¡Está arreglado al gran tuyo! Bueno, déjalo. ¿Las avispas son cada vez las bolas? Gracias por reparar el reparador. ¡Te he prestado la mano! ¡No me hagas por favor! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!